Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y bueno, volvemos con el capítulo 3. Capítulo 3, que en realidad debería ser el 2, pero bueno, es el segundo partido que jugamos. Ya visteis como hemos ganado esa final regional con los antiguos compañeros de Oliver. Y bueno, pues ahora empieza el campeonato, ¿no? Empieza el campeonato y nos toca un rival muy duro. Vamos a ver, vamos a ver ese partido. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 Bueno, pues espero que os haya gustado este capítulo. Bueno, ganamos por la mínima siempre, ¿vale? Es bastante complejo, sobre todo, acostumbrarte a los botones de los controles, ¿no? Y demás, pero bueno, poquito a poquito le vamos cogiendo el truco. Siguiente partido no os lo perdáis porque jugamos contra el Hot Dog, el equipo de los hermanos Derrick, ¿vale? Los de la catapulta infernal y el tiro triangular y todas esas virguerías que hacen en el aire. ¡Os espero! ¡Ah! 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 ¡Ah!